Tres cosas que debes saber sobre tus valeros o rodamientos. Están formados por tres partes principales, el anillo exterior e interior, elementos rodantes y ovalines, y jaula o separador de valí. Los valeros con tapas de neopreno están protegidos con grasa siliconada que es mucho más resistente. No se derrite, permite que el valero tenga mejor rendimiento, evita daños y prolonga la vida de tu embrague. Si prefieres los valeros abiertos, te recomendamos utilizar grasa VAT 3. Los valeros se fabrican en acero al cromo de la máxima calidad o en acero inoxidable. El valero es el corazón de tu embrague. Asegúrate que sea de la mejor calidad. Pasta Mag, expertos en embragues.